Música Estamos en el segundo día del Congreso de Salud por los Pueblos un segundo día muy particular y muy especial porque es el día donde los movimientos sociales estuvieron referenciados en los paneles Este Congreso lo que buscamos es terminar con el discurso de que la universidad tiene que ir al barrio y ir al barrio Nosotros lo venimos haciendo pero notamos que muchos compañeros de la universidad no lo hacen porque no nos forman para eso Hoy tuvimos la suerte de contar con Nidia Sarsa, una referente de la Villa 21-24 compañera de militancia que pudo decir que en las villas de Buenos Aires muchas cosas que para nosotros son algo común no se tienen como los servicios básicos y se habló de los derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación y eso es lo que estamos discutiendo También contamos por suerte con Tati Almeida recordando a todos los compañeros desaparecidos Estamos muy contentos y también con los compañeros de Uruguay, de Colombia, de Venezuela hay compañeros de todas las provincias de Argentina y de muchas organizaciones sociales que venimos caminando la construcción de la patria grande Madre de Plaza de Mayo en línea fundadora yo tengo tres hijos, Jorge, Alejandro y María Fabiana y Alejandro Martín Almeida tenía 20 años cuando lo detienen y lo desaparecen antes del golpe cívico-militar-clerical Justamente estoy acá en la Facultad de Medicina donde Alejandro estaba cursando primer año de medicina Yo cada vez que vengo es una conmoción muy grande pero también gratificante a raíz de esta invitación maravillosa de este grupo de jóvenes estupendo que están haciendo este congreso por la salud jóvenes militantes Militancia es compromiso ese compromiso que asumen día a día todos, más allá de las agrupaciones que pertenecen pero ha sido un momento maravilloso muy tierno, además con mucha fuerza que realmente muchas veces me dicen ¿de dónde sacás esa fuerza? Bueno, yo doy pero recibo y qué mejor recibirlo por parte de la juventud comprometida así que estoy muy feliz de haber podido participar de este encuentro porque no es un acto, es un encuentro con personas que tienen memoria con personas que se comprometen y que están nada más y nada menos que representando a esos 30.000 agujeros que quedaron Yo les quiero comentar que quizás para los que todos los días tienen servicios básicos como agua potable, luz, asfalto no se pueden imaginar la salud desde los derechos fundamentales y lo básico que es tener agua potable desde esa mirada desde que nosotros nos tenemos que parar para poder analizar la salud que queremos y los servicios que queremos para todos y todos los días nosotros nos adelantamos durante los servicios básicos y no podemos ponerlo desde el otro lado entonces a veces cuando se ve una marcha un piquete por la intensidad, por el agua y que nos llega tarde al trabajo es difícil comprender la situación donde vive esa situación con los niños Me parece esta convocatoria de la Facultad de Medicina con el Congreso de los Pueblos es muy importante esto de la metodología de que los médicos bajen a los barrios que los estudiantes tomen conciencia que por ahí ir a los barrios poner en práctica lo que van aprendiendo llevar a los barrios me parece muy importante aparte con la diversidad de las actividades o lo que es la carrera de salud en sus diferentes áreas, nutrición, pediatría lo que es adicción la adicción también lo que tiene que ver con la salud hoy como se está debatiendo la ley de salud mental y viendo la adicción como un problema de salud me parece importante esta información y estos debates, estos talleres donde los estudiantes pueden romper ese paradigma de qué es salud sino ir a los barrios y ver diferentes problemáticas que están vinculadas a la salud y estos espacios que se den dentro de la universidad son bastante importantes y también que participen gente de los barrios hay panelistas que vienen de los barrios que vienen haciendo trabajos en los barrios que están exponiendo junto a profesionales y eso me parece bastante importante y muy constructivo bueno, ahora estamos acá compartiendo un momento para nosotros se puede decir que histórico esto de que los referentes de los barrios estemos en la universidad que la universidad abra las puertas y nos atiendan como en nuestra casa y que pueda pasar lo mismo que a nuestros barrios puedan venir también los estudiantes y este intercambio y más que nada todo lo que tiene que ver con lo respectivo a la salud para nosotros es fundamental tenemos muchísimas problemáticas con el entorno a la salud y el abandono que tiene el gobierno de la ciudad hacia nuestra gente hacia nuestro barrio y hacia nuestro CESA que están la verdad completamente destruidos es muy importante y pienso que a partir de esto van a ser un cambio muy profundo y esperemos que de la mano tanto de la universidad como de la villa logremos la transformación que tanto deseamos en nuestra casa